Miren, en su más reciente concierto en la Ciudad de México, la cantante Lana del Rey creó polémica entre sus fanáticos ya que pareciera que una fuerza los desvanecía, creando un movimiento anormal entre los asistentes. Chequen nada más estos videos, porque obviamente tiene que existir una razón lógica que explique este fenómeno. Pero vean. Son diferentes ángulos. Pongan atención. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Y bueno, la respuesta a esta pregunta y a todas nuestras dudas la tiene Bárbara Cárdenas, terapeuta holística, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por estar aquí, porque la verdad estamos todos así. ¿Se trata esto de un ritual? Sí. Fíjate que hay mucha simbología en todo lo que es el escenario. Si ustedes van pausando este video, van a encontrar en la parte de atrás tres puertas con una tela que simulan un portal. Ok. Hay un árbol, que si vemos desde lo que es la Biblia o holísticamente, tiene mucha información muy fuerte, porque de ahí se dio la manzana de Adán. De Adán, claro. Y ella como está vestida de blanco, sus bailarines tienen un solo sentido en color de negro, que eso es básico para abrir un ritual. Mira, yo quiero decir, desde la parte, siempre trato de irme a una explicación científica, lógica y demás. He tenido la fortuna por muchos trabajos y demás de estar arriba y abajo del escenario en shows masivos miles de veces. Conduje un evento que congregaba a 50 mil personas por fecha de una refresquera muy famosa con muchos artistas. Jamás en mi vida vi algo así. Sí vi que mucha gente se estuviera empujando, descontrolando y el movimiento es completamente diferente. Se mueve todo el mundo al mismo tiempo y entonces calmas a la gente, les dispárense todos, porque ahí además se pueden apachurrar. Nunca se caen como... Eso es muy extraño, eso no lo he visto nunca en mi vida. Justo fue como una onda expansiva, como si hubiese habido una explosión y esa onda, pum, se fueron todos. A ver, yo estoy muy con Jan, yo ya he tenido mis pláticas contigo, pero de todos modos estoy con Jan, que quiero la explicación científica, porque bueno, si hablamos de ritual, entonces, y hubo lesionados de hospital, entonces yo me pregunto, o sea, ¿a Lana no le importa lo que le pase a sus fans o cómo es ese asunto? No, esto se salió un poco de su control. Cuando va a empezar esta ola, ella hace tres chasquidos. ¡Ándale! En la magia... ¿Otra vez tres? Tres. En la magia es, hecho es, hecho está, hecho será. Y entonces es cuando se van todos con efecto dominó. Claro. ¡Canal! Entonces es una energía. Ustedes han visto aquí en Teta Healing cómo se mueve el cuerpo en esta técnica cuando estás dispuesto. ¿Cuánta gente estuvo dispuesta ahí? Tengo una pregunta. ¡Entregada! Se entregó, claro. ¿Tú crees que ella lo haya hecho a propósito de esos tres chasquidos? Lo hizo a propósito. Es que no solamente eso, cuéntales porque hace ratito me estaba comentando, dijo las tres puertas en el escenario y los tres portales, los tres chasquidos, pero me dices que ella es número tres y qué significa eso. ¿Y qué está buscando además con todo esto, estos rituales? Ok, en la numerología, el tres significa demonio divino. ¡Sí! ¡Yo soy demonio divino, señores! ¡Divinense! Eso es extraordinario, es extraordinario porque sabes manejar la energía, sabes manipular a las personas. Con solo platicar, sabes qué decirles. O sea, sí tienes magia. ¿Te quieren escuchar? Claro. Mira, puede hacer lo que quieras. ¿Y qué busca con estos rituales? A mí, Lana del Rey, siempre, una vez le dije a un amigo, le dije, ¿escuchaste a Lana del Rey? Le dijo, ¡ay, negrito! Así me dice de cariño. ¿Tú no escuchas ese tipo de música? Le dije, no. Pero fíjate la frase que di. Me parece una chava muy poderosa. Claro. Y lo es. Le dije, me parece poderosa, o sea, me parece poderosa. Y lo decía en términos de su música. Me parece poderosa, me hace algo su música. Sí, efectivamente. Ese número tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera con energía. Si la pones en ventas, puede vender. Y aparte es la creatividad. Y ella está jugando, no le quiere hacer mal a nadie. Está jugando con este manejo de energía. Imagínate. Yo sí quiero saber qué busca. Porque él está consciente de las puertas, los chasquidos. Él, ¿qué busca? Es que no es malo. Ella maneja la energía arcana. No tiene alguna deidad. Solo la atracción energética. Poder. Entonces, poder. Poder, claro. Poder vista. Yo quiero poner en la mesa esto una analogía. Es como, ¿qué busca el basquetbolista de dos metros en lugar de aventar la bola, clavarla y meterla y girar y clavarla? No, pero es que él está haciendo otra cosa. Ella está poniendo puertas. O sea, él le está ganando las ganas de ganar. Él tiene un poder que nadie más tiene. Nadie mide 2.10 como él y tiene esa agilidad. Bueno, en el deporte sí. Exacto. Pero aquí ella está poniendo a propósito las puertas, los chasquidos. O sea, ella está buscando algo en específico, pero yo a mí me gustaría que le dijeras a la gente que no cree. Porque seguramente ahorita hay gente en su casa que dice... Están locos estos. Pero justo es eso, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas personas? Ella vino a casarse con México. Ella venía vestida de blanco como novia para que todo México se entregara a ella. Ella no tiene pareja, ¿no? ¿O sí? Pues no lo sé. A lo mejor puede ser eso. No, esto es cuestión de fama, de poder. Riqueza, poder, llegar y ser vista. No es malo. Si tuvieras todas las canciones que traen conjuros, decretos, y uno los canta y le echa emoción, claro que va a suceder lo que ella dice. Hay canciones donde ella dice y los hombres caerán como piezas de dominó. Ahí está. Ahí está. No. Es que justo era lo que platicamos. Ese número tres y ese poder que ella tiene y que busca, ese poder lo puedes usar para mí o lo puedes usar para mal. Ahora sí, en las manos equivocadas no quiero ni imaginarme lo que podría pasar. Efectivamente. Se dice que los políticos a veces usan esto. Bueno, mejor no nos metamos en ese tema. No, no, no. Es importante decirlo. Es fama. Es fama, es poder. México se rindió a sus pies como ella lo quiso. Muchísimas gracias, Bárbara, por decirnos esto. Gracias, compañeros. Y pues, seguimos con más aquí en Sáenzón. Gracias.